Llegó la hora de los cuentos Aquí, vamos aquí Hoy contaremos el cuento de Decode y Code Esta es la historia que Decode le dio un dinero de 11 dólares Luego fue a caminar y allí no le dio cuenta que allí había algo Y allí encontró a este Decode muy raro Y ese, no sé quién es, pero tiene que a salvar Ahí vino ¡Ey, toca la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Te voy a entrar! ¡No, no, 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 no quiero! ¡Entonces te cerraré el clóset! Y vio Ido a cambiarse de A disfraz A hacer su disfraz De De Decode de la niña Pero se la cerró el clóset Para engañar a Decode Ese ya se vistió a De A Code Y eso no puede ¿Y eso cómo van a disfrazarse? Si puede espantar a Decode Code Code ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ves tan bonita? Sí ¿Pero por qué hablas tan así? Así soy De la mente No sé por qué habla así Él no sabe Por qué Por qué hace así Luego le dijo En Code ¿Por qué te ves así con esa literna? ¿Eh? Porque quiero comerte tu Tu churro De tu favorito Que lo compraste? Oh oh Y eso Le comió El churro de Decode Y no se dio feliz Que Que lo Que lo iba a comer Luego le dijo Core Core ¿Dónde estás? En el clóset De Code Y lo Y le dijo Y rápido Decode Salió En la En la Salió afuera Del Del clóset De ver Que su Que su Que su niña Que estaba allí Luego Un Un valiente Entró a la casa Y le sacó A ese Le sacó A A ese raro Que es Que está ahí Ahora Están felices Para siempre Y color Y colorado Este cuento Está acabado